Oficialistas y opositores analizan proyectos para la reforma política tucumana. En lo que se va a trabajar, indudablemente, es en qué base vamos a trabajar. Sesiones electorales, cantidad de legisladores, bueno, se tiene que... y cuál es el sistema que se va a aplicar. Pero eso creo que lo tenemos que decidir todos. Acá todos los partidos políticos tienen su representación y bueno, van a ser escuchadas todas las representaciones. Lo que tenemos que hacer y trabajar es en una reforma, tanto electoral como política, en que nos dure por muchísimos años. No tiene que ser, digamos, lo que nos exige a la coyuntura en el momento. Nosotros creemos que hay que transparentar el comicio de todas las maneras posibles. Hay muchos proyectos de distintos legisladores. Nosotros creemos que el voto electrónico es una instancia correcta. Creemos que sería bueno implementar a nivel provincial la regulación de la publicidad, como pasa a nivel nacional, y la regulación del financiamiento de los partidos políticos. Creo que es fundamental que el dinero externo, o muchas veces proveniente de las arcas de algunos gobiernos, no incida tanto en las campañas electorales. Los tucumanos no pueden volver a las urnas en una elección provincial y encontrar sentados 60 fiscales en una mesa y tantas cantidades de boletas. Yo creo que eso hay que adecuarlo, modificarlo, y tratar de hacer algo que sea mucho más ágil. Y segundo, buscar un sistema que sea mucho más transparente. Nosotros estábamos conversando justamente con el Ejido Belomío de algún tipo de reforma, como la creación, por ejemplo, de juzgado electoral, tocar el tema de las comunas, y comunas que ya no son comunas, son prácticamente municipios. Esto apunta a una reforma política, a un modo y a una metodología diferente de hacer política, no la que se viene haciendo hasta acá con clientelismo, sino que queremos que de verdad el tucumano elija libremente cuando tenga que elegir y que se acerque a la política, porque la política es el modo de transformar la vida de los tucumanos, pero una política que sea limpia y transparente. Para eso estamos ahora en una mesa de diálogo, que la valoro, una mesa donde supongo que podemos llegar a algunos consensos, pero siempre teniendo en el horizonte la ética.